Un total de 616 millas navegadas a vela, luego de seis días de ardua travesía, llevaron a Puerto Seguro la tripulación de este insignia buque de la Armada Bolivariana, donde 68 cadetes de la Universidad Militar Bolivariana se forman en las áreas de cálculos náuticos, carga y estiva, maniobra de buque y artes marineras. Durante los días de navegación se cumplieron con distintas actividades a bordo, según el manual de operaciones de este buque, entre las que se destacan la reflexión dominical conducida por el padre capitán de fragatas José Aponte, capellán militar, juegos de mesa y bailoterapia, al tiempo que los músicos que se encuentran a bordo se preparan para dar su mejor interpretación a la hora de recibir a los visitantes. Además fue propicio el momento frente a las majestosas aguas del Mar Caribe para celebrar y resaltar el mérito alcanzado durante este merecido ascenso del personal de marinería a la jerarquía inmediata superior, quienes son parte fundamental de esta embarcación. Por su parte el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndiz, comandante del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, destacó las buenas condiciones climáticas para la navegación, al tiempo que señaló el recibimiento lleno de hermandad por parte de las autoridades colombianas y venezolanas acreditadas en la entidad. Salimos del puerto de La Guaira el primero de abril, efectuamos una navegación durante cuatro días con corriente y viento a favor, donde navegamos con todo el aparejo a una velocidad promedio de ocho nudos, arribando al puerto de Cartagena de Indias el día de hoy 6 de abril, siendo recibidos por la cónsul general, la licenciada Aiskel Torres, el agregado de defensa de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, el almirante Becerra, también nos recibió autoridades civiles como representantes de la alcaldía de Cartagena y también oficiales almirantes de la Armada Colombiana, como lo es el comandante de la zona del Atlántico, el director de la Escuela Naval de Colombia y el comandante de la base naval Simón Bolívar de la Armada Colombiana. Fuimos objeto de un recibimiento muy caluroso, donde se observó la hermandad y el gran sueño bolivariano, que es la integración latinoamericana y caribeña. Es el motivo por el cual estamos aquí, darle a conocer a todos los colombianos que Venezuela es un país de paz e integración y más aún que nuestros cadetes salgan y conozcan la idiosincrasia del pueblo colombiano, que se den cuenta que somos una misma tierra. Se tiene previsto que el embajador Sin Fronteras permanezca atracado en el puerto de Cartagena de Indias hasta el día domingo 9 de abril, con el portalón abierto al pueblo colombiano, compartiendo nuestro gentilicio y llevando la bandera de paz e integración. En la Cámara del Sargento Primero Ezequiel Isea, Teniente de Frata, Jordan Álvarez, Informativo TV Fan.